Y que se prenda el party pa' beber 1, 2 y 3 Quiero que baile vigente como fue Americano, a ver como te mueves Los de Europa, a ver como se mueven De aquí pa' allá, de allá pa' acá Pa'lante y pa' atrás, pa'lante y pa' atrás Americano, a ver como te mueves Los de Asia, a ver como se... Hace una mañana para una fiesta de enero Nos engloviamos en marzo El compromiso iba en serio El matrimonio fue en mayo Con ceremonio y festejo Y no han pasado los años Como si fuera el primero Como si hubiera sido ayer No pasa el tiempo Y aún sigue intacta Mi locura por su amor Mi locura por su amor Me sigue intacta Me sigue intacta Pero al mismo puesto Ella me hace navegar En el mar de sus ojos Yo solo quiero entrar Entre tus labios rojos Solo quiero naufragar Cerca de su sonrisa Ella es mi cuerpo y mi mar Mi velero y mi lisa Decir que tú quieres besarme Yo también quiero besarte Como en todo por favor Vamos por parte Traje un minifal Yo soy dama de verdad Se trata de estilo No sé su sensualidad Si vas a estar conmigo Quiero que te quede claro Si tú me respetas Somos dos que lo respetamos Entre tú y yo Ya no hay quien mande Te quiero como el mar Infinito, gigante Y a cada paso Yo comienzo a comprender Porque ella es mía Y yo soy parte de su piel El día en entre sus manos Es algo sobre un mal A droite que me traje Y a 1 Y a 1 Y a 5 Y a 2 Mmm Ok This time We want some salsa In the house Come on I said Uptown Funk you up Uptown Funk you up I said Uptown Funk you up Uptown Funk you up I said Uptown Funk you up Uptown Funk you up I said Uptown Funk you up Uptown Funk you up Come on Dance Jump on it If you're gonna' ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!